Hoy hubo, no digo que sorpresiva porque ha habido muchas manifestaciones frente al hospital, sí sorpresivo el sector que se moviliza. Son los enfermeros de las áreas críticas del nuevo hospital San Antonio de Padua que se movilizaron en la mañana de hoy. Primero habían viralizado un video en donde planteaban públicamente su postura respecto de lo que está sucediendo en la terapia intensiva del nuevo hospital. Denunciaron una serie de graves irregularidades que estarían ocurriendo y que como fueron planteadas internamente en reiteradas oportunidades y no fueron escuchados, se decidieron a plantear públicamente lo que está sucediendo. ¿Qué denunciaron concretamente? Una larga lista de carencias en el medio de la pandemia. Denuncian mala atención de ellos mismos hacia los internos, hacia los internados en terapia por falta de personal. Que los pacientes con COVID-19 reciben por esta razón cuidados mínimos. Que los equipos que ellos tienen, los enfermeros de la terapia, son inadecuados para la protección. Por eso muchos se han contagiado. Que no tienen los barbijos que los equipos de salud deben utilizar, que son los denominados N95. Que los pacientes internados por COVID-19 son aislados con internaciones prolongadas y que no reciben el contacto, ni de familiares, pero que tampoco pueden, los enfermeros, por una falta de cantidad de recursos humanos, pero porque lo impide el protocolo, ingresar para hacerle la mínima contención. Que hay personal dentro del área sensible, crítica, de mucha demanda de obras, que está trabajando sin contratos. Vamos a otras de las cuestiones que denunciaron respecto de esta situación. Que se han incorporado en los últimos días enfermeros que ni siquiera están recibidos, no tienen títulos habilitantes de los últimos años de la carrera, porque faltan recursos humanos. Que este personal no está contratado y que se los tienta con salarios que tienen un mínimo de 25 mil pesos, un resarcimiento que no alcanza a cubrir ninguna expectativa, ni siquiera llega a la línea de pobreza. Que los enfermeros son tan pocos que no están respetando las recomendaciones sanitarias básicas que en las UTI, en las unidades de terapia intensiva, cada enfermero tenga bajo su vigilancia a dos internados. Sin embargo, los enfermeros ahora están atendiendo hasta cinco o más internados con COVID-19. Que la incorporación de tecnología, monitores, respiradores, camas, se realizó efectivamente como se anunció por el gobierno, pero que está inutilizada porque no hay personal, recurso humano que la pueda ejecutar. Y que hay hasta falta de sábanas en el hospital. Esta serie de denuncias fueron además expresadas en un acto que se cantó el himno, se aplaudió y, verán ustedes las imágenes, allí se anunció que hoy, no trabajaba en el hospital, murió la segunda enfermera contagiada de coronavirus. Con, todavía no confirmado, pero es el mismo caso del primer enfermero, estaba trabajando en el policlínico San Lucas. Los equipos de salud están muy afectados por esta situación. Se reunieron con el director del hospital, el doctor Carlos Pepe. Se abrió a partir de esta demanda que ustedes están viendo, una mesa de negociaciones para tratar de ir respondiendo parte de estas demandas. Además, hicieron reclamos salariales, ocho meses sin aumento, un año sin vacaciones. No reconocen ellos representatividad, ni ninguno de los tres gremios que están dentro del nuevo hospital, ni en las autoridades, porque dicen, bueno, los políticos vienen, hacen acto de presencia y después no pasa nada. Por eso salieron a expresarse públicamente. Pepe les prometió una reunión con los jefes de enfermería, admitió que ha habido falta de comunicación, trasladó Pepe responsabilidades a las jefaturas de enfermería por no haber en su momento planteado esto, pero los enfermeros aseguran que en más de una oportunidad reiteraron que esto estaba sucediendo. Para los enfermeros es una grave situación la que atraviesan. Para el director del nuevo hospital, bueno, son algunos problemitas producto del estrés acumulado, de la angustia, del cansancio, de la fatiga que tienen los trabajadores de la salud. Evidentemente, entre un diagnóstico y el otro hay mucha diferencia, pero a ocho meses desatada la pandemia, con 120 días de tregua que nos dio el coronavirus, 100 casos en la ciudad de Río Cuarto, y si los enfermeros terapistas están denunciando esto, evidentemente algo no se hizo en tiempo y forma, o se perdió el tiempo que hubiese sido valioso, y ahora se tiene que actuar con contagios permanentes y muertes todos los días, tratando de mejorar la atención del nuevo hospital. Así son las cosas.